El equipo se pone en la camiseta de Argentina, a él le interesa, que es la deuda pendiente que creo yo que le quedó a él, la Davis. La sentía muy, muy, muy de él. La verdad que fue un partido muy difícil para mí hoy, la verdad que no estoy, no estoy en todo bien y bueno, creo que hice todo lo que pude, jugar en casa, Copa Davis, Argentina y no se puede largar. David fueron las personas que puso un partido en el mapa del mundo y es una persona que nunca se olvidó su origen y cada vez que habló nos nombró y eso, bueno, habla muy bien de él. Un partido en el mundo fue conocido por él. En esos campeonatos donde él jugaba esas finales de Shanghai, bueno, miles de finales que él jugó, la verdad que lo seguíamos y la verdad que lo alentábamos, no solamente nosotros, sino todo un quillo, creo que toda Argentina estaba con él, ¿no? O sea, era la figura que nos representó a nivel mundial, ¿no? Es un gran, ¿no? Es un gran, como persona, como jugador. Estaba jugando contra Rodic, era semifinal de Luzo, a mí se lesiona la muñeca izquierda y no puede jugar, entonces yo empiezo a jugar con slides y nadie sabía, pero apenas arrancó el partido, ni siquiera nosotros sabíamos. Y empezó a jugar slides para acá, slides para allá, ni nadie entendía nada de jugar slides. Lo volvió loco a Rodic. Creo que en ese partido McEnroe era comentarista y dijo, ¿qué pedazo de jugador? Está enseñando cómo se diga igual a tenis. Le deseo lo mejor, la verdad que ha sido un orgullo para todos nosotros, todo lo que hiciste a nivel de corte y, bueno, que puedas seguir haciendo buenas opciones para lo que esté tu vida. Le agradecemos todo lo que ha hecho, todas las alegrías que nos dio, lo que disfrutamos con el tenis y de aquel más para los que haga, que tenga suerte, que le vaya bien, que se lo merece. Y más me acuerdo porque fue el máster de Madrid, porque fue el día de la madre, la final fue el día de la madre. Y bueno, me mandó saludos para el día de la madre cuando ganó el título. Quiero mandar un saludo muy especial para todas las madres argentinas, porque la Argentina es el día de la madre. Así que saludo a todas ellas y un beso muy grande a mi mamá, que seguramente está más emocionada que yo y seguro que está llorando. Así que un beso grande a mi mamá y nos vemos mejor. Mi papá nos enseñó mucho lo que hiciéramos, que lo hiciéramos bien. ¿Qué pensaría el viejo? No sé, nunca vas a pensar de tener un hijo que sea el número tres del mundo, que tenga la capacidad de hacer lo que hizo, de la manera que lo hizo. Estaría más que satisfecho, Pedro, como estoy yo y como estamos todos. Que en lo personal mío es raro prender la tele y ver una propaganda de un torneo y que no estés vos. Realmente, David, después de todo esto, uno lo único que te puede decir es gracias. Que gracias a él tenemos la familia que tenemos, tenemos a Sosí, que es lo mejor que nos pudo pasar. La verdad que de ahora en más me gustaría que podamos vivir una vida de hermanos juntos y disfrutar el resto de la vida de los que nos quedan. Estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho. Espero que tu nueva etapa sea tan buena y lo disfrutes tanto con tus hijas y tus señoras. Y todo lo mejor, el deseo de una madre haga con vos. Te quiero mucho. El homenaje entonces a David, lo escuchamos un minuto más. Una sensación única. Así que agradecerles a todos, nuevamente a mi familia, a mis amigos que estuvieron el mensaje y a todos los que no estuvieron también, que hay varios por ahí. Que uno me gritó, me propuso matrimonio. El gordo que apareció, mirá, ya está. Era la voz del gordo, lo conocía. Así que agradecerles a todos. Y bueno, la verdad que, como les dije, para mí es un día histórico. Va a haber un antes y un después de hoy. Y bueno, agradecerles... No tengo más palabras que agradecimiento y emoción en este momento. Así que simplemente muchas gracias por el apoyo que tuve siempre de ustedes. Muchísimas gracias. Hacemos la pausa y ya volvemos. Otro caballero de deporte.